La quinta edición, que va a ser ahora 8, 9 y 10 de noviembre en el Mercado Progreso, y la propuesta tiene que ver con que el público se va a encontrar con stands, con charlas, actividades, talleres que tienen que ver con la calidad de vida, con meditaciones a través de cuencos, de vibración sonora, a cargo de Daniel Brower y de Claudio y Pablo de Sol y Luna. También va a haber talleres, charlas, desde cannabis medicinal, manejo del estrés, biodecodificación, llamas gemelas, vamos a pasar por ovnis, por todos los temas en esta edición. ¿Estas charlas son gratuitas? Tenemos unas charlas que sí, que son gratuitas, y otras tienen un bonito contribución muy, muy, muy accesible, pero bueno, todo está al alcance de la mano. En cuanto a los stands, ¿con qué rubro se va a encontrar la gente? Bueno, tenemos aromaterapia, feng shui, regalería, muchos terapeutas van a ofrecer sus servicios, masaje, descodificación, armonización de energía, péndulo hebreo, un montón de actividades. ¿Van a estar dando sesiones ahí? Sí, 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 pueden tomar sus turnos, sus sesiones, atenderse, es como tres días de spa. ¿Cuándo va a ser la apertura y con qué propuesta? El día viernes, 8 de noviembre, a las 17 horas, abrimos el predio para que puedan recorrer todos los stands, y a las 18 y 30 vamos a estar haciendo una aplicación de energía grupal con el método IRECA, para todos aquellos que quieran recibir una aplicación de energía, esa va a ser la apertura energética de la expo. Contame, quienes quieran conocer detalles de horarios, charlas, talleres, ¿hay algún espacio virtual al que puedan acceder? Sí, tenemos nuestra página web, www.santafevivebien.com.ar y tanto en Facebook como en Instagram nos encuentran como Santa Fe Vive Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!